Tenemos que hablar porque el arbitraje de ayer fue extremadamente sospechoso. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista, televisión en el videoblog. Más madridista de todo el internet. Que la victoria de ayer con la brillantez que se obtuvo, excelente Brahim, extraordinario Bellingham, fabuloso Toni Kroos, muy bien Fede Valverde, fenomenal Rudiger, muy bien Carvajal, esperemos que la lesión no sea nada, pero que todo eso no nos haga olvidar un arbitraje absolutamente civilino como en los mejores tiempos del negreirato. De hecho, es un gran ejemplo de cómo funciona el negreirato y os lo voy a explicar por qué. El árbitro era Pablo González Fuentes. Este es un tío que va a cumplir su séptima temporada en primera división. Tiene ya 43 años, no le queda tampoco tanto tiempo de vida en el arbitraje y no es internacional. Y es un caso muy extraño porque es un tío que es del colegio asturiano. Él nació creo que en Gijón el 8 de junio de 1980. O sea, es asturiano y esto le da una ventaja enorme con respecto a otros árbitros de otros colegios. ¿Por qué? Porque no hay equipos del Principado de Asturias en la primera división española y esto hace que no haya ningún conflicto para que el señor Pablo González Fuentes arbitre cualquier partido de primera división. No pueden decir lo mismo los árbitros del colegio catalán que no le pueden arbitrar al Barcelona o los árbitros del colegio madrileño que no le pueden arbitrar al Madrid o los árbitros andaluces que no le pueden pitar al Sevilla, a Betis, etc. En fin. Sin embargo, este señor, al ser del colegio asturiano, puede pitar cualquier partido. Puede pitar derbis madrileños, puede pitar clásicos, puede pitar también los derbis sevillanos, puede pitar cualquier partido. Con lo cual, se hace extraño que no le elijan para más partidos de, pues así, de cierta injundia o de cierta relevancia. Y si nos fijamos en sus arbitrajes al Madrid y al Barcelona, está bastante ecuánime. Tiene 11 partidos pitados al Madrid, 10 al Barcelona, porcentajes todos muy parecidos, incluso con las tarjetas amarillas. Ha sacado exactamente el mismo número de tarjetas amarillas, 17 al Madrid, 17 al Barcelona. O sea, un tío bastante ecuánime que ya os digo que debería haber sido candidato a tener partidos importantes en todas las temporadas y a ser internacional. Y sin embargo, ni lo uno ni lo otro. Puede haber varias razones por las cuales a un árbitro no le den partidos así de importancia. Es posible que sea muy malo, porque normalmente son todos bastante malos, así que eso no debe ser, porque entonces estaría ahí al mismo nivel de todos. Y es que este árbitro tiene una fecha clave en su carrera, que es el 2 de abril del año 2022. Hace dos temporadas, ya acercándose el final de estas temporadas, creo que es jornada 30, le asignan un partido entre el Celta y el Real Madrid, que es de los partidos que normalmente pita este señor. Cuando le toca al Barcelona, le ha pitado contra el Cádiz, así, al Atlético de Madrid contra Osasuna, al Madrid contra el Celta, no suele tener partidos así de tanto relumblón. Y en este partido en concreto, y cuando ya llevaba pues esa su quinta temporada en primera, que ya empieza a sonar fuerte como para mejores cosas, ya empiezas a ser candidato internacional, porque si no te van a decir, bueno, ¿y por qué no estás subiendo? Te llama Negreira, te dice, oye, que estás en el nivel aquí de los descartables. El caso es que le toca a este partido, y en este partido pita tres penaltis, que son tres penaltis claros, ya con VAR y con todo, a favor del Real Madrid. Y medio anula, dicen, un gol por fuera de juego posicional al Celta de Vigo, también con asistencia vía VAR. Ahí se monta el pedo. Bueno, pues la voz de Galicia le dedica fuertes artículos de González Fuertes salva al Real Madrid en Balaídos. Las redes sociales del Celta también le dedican a segunda vez y ahora es la tercera, porque parece que ya les había pitado raro en un partido contra el Getafe. El propio marca, Torino News, ese diario que la gente dice que es madridista, le dedica el siguiente titular. Tres penaltis para el Madrid, la que le espera a González Fuertes. Así titulan la crónica de ese partido. La que le espera a González Fuertes. Y la verdad es que fueron premonitorios, porque desde entonces, y ha pasado ya año y medio, una temporada entera y media, no nos ha pitado ni un solo partido más al Real Madrid. Y es raro que un tío, como os digo, del colegio asturiano que puede pitar cualquier partido de primera división, no le haya pitado al Madrid en temporada y media. O sea, toda la temporada pasada no le pitó ni un solo partido al Real Madrid y lo que llevamos de esta temporada, el primer partido que le pita, es el Granada. ¿Y qué es lo que pasa también? Pues mira, entre otras cosas que después de este partido contra el Celta, primero le dieron neverazo. La siguiente jornada no pitó. Después sí pita algunas jornadas, le van intercalando jornadas para pitar. Y ahora le dan la oportunidad de volver a pitar al Real Madrid. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos un arbitraje que ha parecido una cacería en contra del bueno de Jude Bellingham. Ya lo habéis visto. Una tarjeta absurda. Se ha ido a por él por protestas, con historias, muy airado. Le han buscado mucho los rivales y él ha intentado también, ha reaccionado así. Y el árbitro ha estado muy pendiente. De verdad que en cualquier momento parecía que su objetivo era ser el primer árbitro que expulsa a Bellingham en la Liga Española y ponerse esa medallita. Ha sido un arbitraje bastante malo también. Unos cuantos fueras de juego que no eran, se han pitado. La verdad es que ha sido un arbitraje muy, muy tirando a desfavorable al Real Madrid. Y luego, tal y como avisamos durante la retransmisión, dijimos ya veréis cómo luego empiezan las tarjetas cosméticas compensatorias una vez que el Madrid tenga encarrilado el partido. Y efectivamente, el Madrid encarrila el partido 2-0 y le sacan un par de tarjetas al Celta de Vigo ya a posteriori cuando la cosa ya está más o menos encarrilada y no parece que el Celta de Vigo, que digo el Celta de Vigo, el Granada, no parece que vaya a sacar nada en claro. Estas tarjetas son muy típicas del Negreirato. Son para compensar la estadística. Cuando ya el Madrid tiene encarrilado el partido o cuando ya ha ganado el título de Liga y quedan unas jornadas, ahí es cuando empiezan a pitar penaltis, tarjetas amarillas, historias de estas para compensar y para más o menos equilibrar las cifras y que las estadísticas no queden tan exageradas y salvajes. Lo hemos visto en varias ocasiones. Así que este arbitraje de ayer del señor González Fuertes en el Bernabéu contra el Granada es el típico arbitraje de la era negreira. Es la demostración de que a los árbitros no necesitaban ir con unos maletines llenos de dinero a decirles cómo deben arbitrar. Todos los árbitros vieron que a este señor después del partido en Vigo se le da neverazo la siguiente jornada y le dejan un año y medio entero sin invitar al Madrid. ¿Sabéis lo que esto supone para un árbitro? Pues no tener exposición internacional. Y si no tienes exposición internacional, que son los partidos de más relumbrón en los que se fija la FIFA, la UEFA, de decir mira si la Liga está eligiendo a este tío para arbitrar al Real Madrid en muchas ocasiones en partidos conflictivos, son los que más prestan atención para declararles internacionales. Con lo que eso conlleva, ser internacional, cada partido que arbitras en un mundial son 30.000 euros. Te invitan a mundiales sub-19 o sub-21, a otras instancias, a partidos de UEFA, Champions League, de Europa League. Tienes otras fuentes de ingresos. Es algo importantísimo. Aparte del prestigio que le da al árbitro y un tío que ya va para su séptima temporada no lo ha logrado. No ha logrado esa internacionalidad y encima le han dejado año y medio sin pitar al Madrid. ¿Qué es lo que hace? Pues llega aquí y entiende perfectamente el mensaje que le están mandando sus jefes y es de si te equivocas, equivócate en contra del Madrid y no a su favor porque ya sabes lo que te pasa. Y esto lo entiende González Fuertes y lo entiende Sánchez Martínez, Hernández Hernández y lo entiende todo el resto de los árbitros de primera división. No hace falta que nadie vaya con un maletín con dinero a sobornarles. Saben perfectamente con este tipo de actuaciones de la directiva, con este tipo de asignaciones, con este tipo de neverazos, con este tipo de decirte tú que podrías pitar cualquier partido de la liga, te voy a dar pues eso, Getafes, Mallorca y cosas sin trascendencia. Y cuando pites a los grandes va a ser también en partidos donde haya bastante descompensación. Un Barça-Cádiz creo que ha pitado este año y ahora pues un Madrid-Granada contra el penúltimo. Este es el tipo de partidos que te vamos a dar porque tuviste ese tema. Así que empieza a compensar o si no tu carrera corre peligro. Y esto, insisto, lo entiende González Fuertes y lo entiende el resto de sus compañeros. Así que yo no sé si todavía existe el Negreirato tal y como lo hemos conocido hasta ahora, pero sus reminiscencias, sus inercias siguen ahí y siguen porque siguen los herederos del Negreirato, los Medina Cantalejo, toda esta gente que se suponía que venía a limpiar la era del Villarato. No ha dicho ninguna limpieza, se ha dedicado a heredar el sistema y a perpetuarlo, incluso mejorarlo con el tema del Bar para tener aún más ventajas, más justificaciones para sus tropelías. Me interesa conocer vuestra opinión. ¿Qué os pareció el arbitraje de este señor? ¿Os parece raro que un tío del Colegio Asturiano no haya pitado más veces al Real Madrid? ¿Que se haya pasado año y medio sin que le asignen ningún partido del Real Madrid? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!